Autoridades policiales argentinas, descubrieron un contrabando menor bastante peculiar, ya que el dinero iba escondido en un cargamento de Biblias. El organismo de aduana, encargado de supervisar y controlar envíos no declarados, incautó casi 17 mil dólares ocultos en Biblias de la versión Reina Valera 1960, con destino a Estados Unidos. El envío de courier fue marcado por un can de la aduana, que exhibió un comportamiento compatible con la presencia de estupefacientes o divisas, detalló el organismo. Ciertamente, el dinero no es sustancialmente mucho, pero lo máximo permitido, es llevar a Estados Unidos 10 mil dólares declarados, por persona.